Y hoy vamos a ver unas compritas que... Muy buenas mis creacioneros, creacioneras Hoy os traigo un vídeo de compritas Vamos a abrir el paquetito La tarjetita Me ha encantado esta tienda, la verdad Y viene así Bueno, de esta vez viene envuelto con un cartón así Para protegerlo un poco más Y con las bolsitas estas Así que viene mejor protegido Bueno, me he comprado poquitas cosas Pero bueno, son las que necesitaba Me compré cinta de esta de doble cara De un espesor más o menos de un milímetro o así Me gustan así porque luego si quiero poner más capas Es solo pegar una sobre otra y ya está Y bueno, creo que pega bastante bien Así que a ver, porque es de la misma marca que las otras que compré Y la verdad que van bastante bien Que ya las he probado El abecedario, que tenía ganas de un abecedario así grandecito Es que a ver, una letra Una letra mide más o menos de alto 3 centímetros Y de ancho Unos 2 centímetros Vale, entonces Es bastante grandecita para los álbumes y tal Queda genial Y como siempre viene con la placa de imán Así que después para guardarlo Perfecto Y luego me pedí madera de balso Pero esta vez me la pedí De 2 milímetros de ancho A ver qué tal A ver si también La corta, la Big Shot Entonces, bueno A ver Esta anchura, pero bueno Yo por probarla Es blandita la madera de balso Vale, es blandita Así que aplasta bastante bien con la Big Shot Así que está genial Y vino en esta cajita Que la podemos reutilizar Así que es genial Bueno Pues os voy a enseñar Algunas compritas más Que he hecho Porque las necesitaba Para unos proyectos Me gusta utilizar papel de seda Para sacar las fotos De las cosas que hago Entonces me faltaba papel de seda Cogí este Que me moló mucho Lo de los lunarcitos Y en blanco Bien Me costó 0,95 cada uno Tengo que mirar Bueno, no Este es 0,95 El que viene de color Y el blanco normal 0,75 Tengo que mirar en esta En este bazar De cerca de mi casa Porque creo que está más barato aquí No lo sé Por cierto ¿Os acordáis los truqueles Que os acabo de enseñar Que compré En En la tienda esta Online Que es Que tiene cositas así De bazar Bueno Pues en el bazar Al que fui Está como el doble de caro Pero el doble O sea El truquel este De abecedario Igual estaba como A 25 euros Una burrada Sí Una burrada Una burrada Es que nos engaña Y me cogí Estas dos etiquetas Esta para un proyectito Que tengo por ahí en mente Y luego estas para mí Que me encantan Porque Hacía mucho Que tenía ganas De tener algo Tipo foil De esto Doradito Entonces bueno Estas me encantaron No sé si son Plagio de alguna marca Espero que no Si lo es Lo siento mucho Pero bueno Papel de cupaz Lo quiero probar A ver qué tal va este Para hacer unas cajas Y necesitaba también Este troquel Pequeñito Que no tenía Este circulito Pequeñito Es de 9 milímetros Y luego estos wasi tapes Que los vi Y fue amor A primera vista Son así A ver si no da el reflejo Bueno Son como doraditos Luego encargué De la tienda De Three Flowers De Andrea Que ya sabéis Que es una distribuidora De aquí De Asturias Bueno De Están Lugones Concretamente Y tenía ofertitas De la marca De Casey Art Entonces Hacía tiempo Mucho Mucho Tiempo Que estaba esperando Estos O sea Que tenía muchas ganas De estos De estos sellos Que es que son Mirad la mano Pues son como De largo de mi mano Es que me encanta Para poner en tarjetas Y incluso Para recortarlo No me digáis Que no están chulos Me encantan Y estaban como A 9.95 Con el descuento Se me quedaron Como a 7 Con algo Cada uno Así que genial Me cogí este Y este Que me encantó Ya sabéis Yo y las frasecitas Y las palabras Y demás Me encanta este Mirad que bonitas Les vienen bastantes sellos Yo creo que están muy bien De precio Para la marca Que es Esto de regalito Pedí botes De estos De airless Luego pedí De estos De rollo Son de vidrio Ahí pedí cinco Para probar A ver que tal Y viene aquí El rolón ¿Veis? Y el jabón Para lavar los platos Ya sabéis Ya sabéis que usamos Este aquí en casa Y pedí tres Tres jaboncitos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!